También en esta fecha, en este viernes, iban a jugar, van a jugar Racing y Colón. Y justamente la gente de Colón de Santa Fe, alrededor de las 2 de la tarde, se disponía a subir en micro para venir a ver el encuentro. Claro, dentro de los que subían había un prófugo de la justicia. Cuando la policía lo quiso detener, los demás barrabrabas salieron en su defensa y se desató una batalla campal frente al estadio del Sabalero. Ahí vemos la detención, claro, esto fue el inicio de lo que terminó en balas de goma, corridas, destrozos, pedradas, 7 heridos, policías, hinchas, simpatizantes. Una verdadera locura lo que se vivió en la puerta de la cancha de Colón cuando hinchas simpatizantes, pero sobre todo barrabrabas, se disponían a viajar rumbo a Buenos Aires para presenciar el partido que esta noche 21 a 15 van a estar jugando Racing y Colón en Avellaneda.